Ataca, Atacero, se viene Miritelo, Miritelo que va contra dos, nos lo marca, la juega hacia la derecha para Monge, metaná de vuelta, centro, gol, Miritelo, gol, 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 Miritelo apareció como número nueve, gran jugada, sacándose dos hombres de encima cuando se le asomó el tercero, la abrió hacia la derecha, pasó como una tromba Luis Monge, tocando bocina por el carril derecho, recibió la pelota, levantó la cabeza, lo vio a Miritelo desesperado con la mano arriba diciendo, dámela, se la dio, la tiró al medio y Miritelo no tuvo más que empujarla para que Talleres aumente diferencias. 25 minutos del segundo tiempo, lo gana el Albi Rojo, 2 a 0, la rúbrica de Juan Miritelo para Talleres 2, Villa San Carlos 0.